Es un logro muy importante, creo que es el más importante que tuvieron en muchos años, como dijo el legislador, en la provincia es histórico. A partir de ahora tenemos que trabajar para... Ya somos, en teoría, ya somos choferes, cargo de choferes, sino que estábamos en un agrupamiento donde era compartido. Entonces ahora hay que trabajar para reglamentar la ley y para poder ya empezar a trabajar como choferes, considerados como choferes. Esto significa para nosotros muy importante, para organizarlo directamente todos los choferes y crear un escalafón al cual lo van a beneficiar, que prácticamente siempre estuvimos fuera de lugar en el sentido de que todos nosotros no hemos compartido mucho tiempo con la familia, con el cumpleaños de hijos, de nietos, de un montón de cosas, y esto es para el futuro de los nuevos choferes. Y nosotros vamos a seguir trabajando en esto, esto nos llevó casi 7 años, y es todo lo que ve, somos 500, nosotros somos todos los representantes que siempre hemos estado, y que vamos a seguir iniciando el proyecto juntamente con un par de legisladores que lo han apoyado muy bien y que le agradecemos a todos los legisladores, al presidente de la legislatura, y en realidad, gracias a todo ello, y gracias a todos los compañeros que estando detrás de nosotros, lo siguen acompañando. Gracias.